Música Vale, pues no me da con el sol Pero bueno chavales Estoy aquí con Javi De Sbjomotorsport y bueno Mirad, aquí está su polo O el lavavajillas o lo que sea Y se supone que hoy vamos a grabar Un vídeo que iba a ser Un poco de cuánto han avanzado Los coches en 30 años, ya que nosotros Tenemos un polo, el moderno Y yo uno de hace 32 años Pues queríamos grabar algo así, algo distinto Y algo chulillo, ¿no? Ah, y lo grabaremos, vamos a grabar pero primero hay que Y bueno, pues Me disponía yo a lavar el polo después del viaje De Alemania, que todavía no lo habíamos lavado Porque no lo había cogido Y de camino hacia aquí Me ha empezado a pegar como tironcitos el coche Le he pegado un acelerón, ha vuelto a ir bien Llegamos Abro el capó Y el refrigerante Pues no está Bueno, está pero sobre parachoques Sobre todo el motor Sobre la caja de cambios Y vamos Que está el refrigerante Sobre todo en los sitios menos el que debería estar Lo que más gracia me hace, tío O sea, vamos a Nürburgring, damos una vuelta Volvemos con golpe incluido Y me falla el coche aquí Vamos, que por suerte creo que llevo Una botella de refrigerante ahí detrás Vamos a rellenarlo otra vez Arrancamos el motor Y a ver por dónde pierde, a ver dónde tiene la fuga O a ver si no ha reventado ya el motor O qué ha pasado Y bueno, no estoy grabando A este paso en vez de Enchema vas a tener que llamar Fernando RPM Alonso Madre mía, sí, sí Esto es un Volkswagen Esto es un Honda, tío Es un Honda Y no sé, no sé Vamos a ver qué es Y no estoy grabando al lado del coche Porque la última vez que grabé un vídeo Con alguien lavando el coche al lado mío Se escuchaba más el ruido de la manguera Que a mí mismo Pero bueno, vamos a ver si solucionamos algo Bueno Pues no sé si se me va a abrir Con la manguera de agua a presión Pero vamos a echar refrigerante Y a ver por dónde pierde Porque es que está Pero vacío literalmente O sea, es que está vacío Vacío Qué demonios Bueno, vamos a hacer de mecánicos Y vamos a ver si Encontramos la fuga O si nos damos a la fuga Dejamos a que el coche lo quemamos Y damos parte al seguro Esperamos que este tico no es normal O sea, tío Me aguanta todo el viaje a Nürburgring La vuelta a Nürburgring Lo cojo aquí 5 kilómetros Y me revienta Bueno, pues vamos a arrancar el coche Y a ver qué sale de aquí Nos apartamos un poco Vaya que no pringue Bueno, en principio No parece que pierda en exceso Veremos a ver Si ahora cuando coja temperatura Y se llene de presión El circuito Veremos a ver si no tira Bueno, pues lo hemos puesto ahí Le he dado un poquito de gas Para ver si se calentaba un poco el motor Porque otra cosa que nos hemos fijado Es que no ha saltado el electro del coche Y de momento parece que no pierde nada Dice Javi Que a lo mejor Llevaba exceso de refrigerante Y entonces pues El tapón de seguridad se ha levantado Y lo ha echado todo por ahí No lo sé, la verdad Yo no tengo ni idea No sabía ni que eso iba así Pero no sé, no sé Vamos a dejarlo arrancado Y si empieza a perder por algún lado Según se caliente Pues entonces lo veremos Pero bueno De momento voy a ir dándole un agua Porque no está sin hacer nada Yo lo que creo Creo que como el radiador También tendrá un tapón de llenado A lo mejor no vemos Que se haya salido directamente Por el bote de expansión Por el vaso de expansión Se ha salido por otro sitio Y se ha salido a lo mejor Por el tapón del radiador Porque seguramente Por eso se ha pringado la parrilla Y tal De todas formas Ya sabéis que no somos científicos Ni mecánicos Que estamos en proceso de aprender Pero espero que esta vez No sea por las malas Bueno Pues como veis Que no sé si estoy enfocando o no Porque no puedo ver con el sol de cara Ya hemos traído los coches aquí Para grabar el vídeo Que veréis después de este Imagino Y o sea No sé qué le pasa Porque ha estado Le he rellenado Lo hemos dejado Con el motor apagado Y ha perdido un poco más De refrigerante Y no he visto por dónde pierde No lo hemos visto gotear ni nada Pero por suerte llevo una garrafa esta De refrigerante Y nada O sea hemos movido el coche Ni medio kilómetro Para grabar el vídeo Que teníamos pensado Y Los hemos puesto aquí Que quede más o menos chulo Así que lo que me va a tocar Luego va a ser Llenar la botella de refrigerante Hasta arriba O el vaso del refrigerante Hasta arriba Tirar para casa Que no está muy lejos de aquí Y Y ya está Y dejarlo en casa Y cuando pueda Y tenga tiempo Pues ponerme la solución al problema Si puede ser cuanto antes Y espero que no sea nada grave Pero bueno Si es un radiador Tampoco me preocupa mucho Porque voy al desguace Cojo uno Y ya está Y los radiadores de estos coches No son muy caros Pero nada Vamos a grabar el vídeo Que lo veréis después de este Imagino Y Vamos al lío chicos Bueno chicos Pues una vez Uno más de mis vídeos Ha sido un fail No esperéis el vídeo Que os he dicho antes Porque No sabemos exactamente por qué Pero creemos que con el calor Que hace ahora mismo Al ser la cámara negra Le ha dado mucho el sol Se ha calentado la cámara Y también la tarjeta de memoria Porque estaba ardiendo Y entonces Las tres veces Que hemos grabado el vídeo Tres veces Se nos ha cortado el minuto y medio Y bueno Pues al final Yo ya he acabado harto Así que hemos decidido Grabar todo el vídeo Junto en el suyo Así que tendréis El vídeo este en su canal Un poco de Diciendo cada uno Lo que más y lo que menos Nos gusta de cada coche Y es eso chicos Así que eso Lo tendréis en su canal Y ha sido otro fail más Y ahora continuaremos Con el vídeo vlog Y a ver qué pasa con el polo Porque tendré que rellenarlo Otra vez el refrigerante Y no sé A ver por dónde pierde Espero que no sea nada grave Porque la verdad Que en fin Después de tonto viaje Tanto trote y tal Que nos deje tirados De una manera tan tonta Pues cabrea un poquillo Y la verdad que bueno Al final sí es verdad Que tengo que aclarar Que el vídeo ha quedado muy guay A ver qué tal se ve Porque esa es otra Y hace un calor increíble O sea que Porque en plan Es que lo hemos grabado Eso tres veces La primera y la segunda vez Nos ha salido súper guay Súper espontáneo Rollo top gear total Cuando se peleaban y tal Pero claro Ya la tercera vez Pues ya estábamos hartos Pero como se ha podido Quedar la cámara Además imaginaos Es como cuando empezáis un juego Sabéis que Luego la segunda o tercera vez Que lo vais a pasar No es lo mismo Entonces Porque te esperas ya Lo que va a venir Entonces De esta manera Para subir un vídeo Que no íbamos a disfrutar nosotros Pues no lo vamos a subir Obviamente Sí Igual a la segunda vez Hubiese salido bien también Lo que pasa que ya una tercera Cuarta Ya es que ya es imposible Pero bueno Eso chicos Aquí tenemos los dos politos Ya aprovecharemos Para hacer unas fotos guays Y eso que A ver si consigo Averiguar algo Y si no me tocará Echarle el poco refrigerante Que me queda Tirar para casa con él Y dejarlo en el garaje Hasta averiguar Que es lo que sea Porque claro No me voy a quedar aquí Con el coche Y que tenga que venir La grúa por él Bueno chicos Pues antes de venir aquí Que como os digo Habrán sido 500 metros Lo he llenado un poquito Menos del mínimo El refrigerante ¿Vale? Y tienes que tirar Hacia ti Ya está Y vais a ver Como está Bueno mira No ha bajado mucho Ahora parece No sé si se verá bien En la cámara Pero está Más o menos por aquí Y no sé No sé No tengo ni idea Me han dicho Que puede ser Cristian De Crispimotor Que también estamos Ahí en el grupillo Me ha dicho Que puede ser Que al suyo Le pasó Que tuve una fisura En el carburador Y le metía El refrigerante Para adentro Y se lo bebía Pero no tengo ni idea Porque es que No hemos visto La fuga Por ninguna parte Ahora hemos ido Para allá Donde hemos estado Grabando Pero hemos tenido Un buen rato Y no había nada En el suelo De refrigerante Así que no tengo Ni idea Pero bueno mira Ya se revienta Al coche Vale No os preocupéis Porque es vinilo líquido Pero mira Ya hemos dicho Fuimos a Nürburgring Con él Hemos dicho De going to nada Vinilo líquido Hemos estado En Nürburgring Y ya está Que quede claro Así que ahora diréis Que eso Que como le hago Eso al coche Pero mirad O sea El coche hay que pintarlo Entero Tiene brochazos Por todos lados De la anterior dueña Así que no os preocupéis Sí, sí Bueno Como veis Esto Sí, vosotros reíros Pero o sea Yo escribo así En la vida real también ¿Tú pero os acordáis De los cuadernillos rubios? Bueno pues Chema empezó Los hice Los hice En el coche Los hice Yo hice cuadernillos rubios Pero en plan Cuando la profesora Los vio se asustó Así que no me mandó Ya más Sabes Pero sí Ahí se ha quedado Así que nada chicos Le vamos a llenar Un poquito más De refrigerante Y me lo llevaré Para casa Porque no quiero Quedarme tirado Por algún lado Y ya pues Por cerca del casa Miraré a ver De qué puede ser Que se esté bebiendo El refrigerante O de dónde tiene La fuga Y demás Y lo que es importante Además Fijaros en Que cuando paráis El coche No esté tirando Todo el anticongelante Porque Básicamente Eso sería Que habéis petado Radiador Bastante grave O manguito O alguna cosa similar Así que Bueno Como os ha dicho Chema Que hemos mirado Si perdía algo No pierde nada Así que seguramente Tengo una fisurita En el radiador Lo más seguro Sí pero vamos Que en teoría Es que si tiene que tener Alguna fisura Con el motor caliente Estaría goteando Y estaríamos viendo Dónde cae el refrigerante Pero es que no ha goteado Nada en el suelo Y en plan Tenía pues Casi que gotitas pequeñas Pero por toda esta zona Que habían llegado Hasta aquí fuera Ya lo habíais visto Entonces No tengo ni idea Vamos a ver si ahora El coche consigue llegar Hasta el garaje Bueno chicos Pues nada Ya estoy en casa Aquí con Con el bicho Como siempre Aquí lo tenéis ¿Qué pasa Willy? Y eso Que no sé No sé Que le ha pasado Al polo No sé si ha sido De tenerlo Tres semanas o así Desde que vine Con el de Alemania Parado Y ya pues Ha dicho basta No lo sé Porque es que Ha sido eso O sea ya lo visteis En los vídeos Que funcionó Perfectamente Durante todo el viaje Sin ningún problema Ni nada Y ahora de repente Me pasa esto Así que ni idea He conseguido llegar Al garaje Lo que os he dicho Lo he dejado allí En el garaje Tenía otra vez Willy que te piso Estaba goteando Otra vez un poquito Por delante del parachoques Y es que no veo Ni fuga en el radiador Ni vemos nada Pero bueno Que a ver si Lo conseguimos apañar Y Y nada chicos Pero bueno Eso que Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Siempre hay face En mi vídeo Pero ya sabéis A grandes problemas A grandes remedios Aunque bueno Tampoco es un gran problema Al fin y al cabo Es un coche y ya está Y sí Aunque me gusten los coches Pues Lo importante No es algo importante No es algo necesario No es algo que Que me corra prisa Es un coche que tengo Simplemente porque me gusta Ni siquiera es mi primer coche Ahora mismo Así que nada A buscar una solución Y a ver como la arreglamos Y eso chicos Que ya sabéis Si tenéis alguna idea De que puede ser Cualquier cosa Ya sabéis Que todo Todas las sugerencias Comentarios Etcétera Mientras que no sean Ya sabéis como Pues son bienvenidos En la sección de comentarios Y que me encanta Que compartáis Lo que sabéis Vuestras opiniones Y demás Por los comentarios Y nada chicos Que si os ha gustado eso Manita arriba Suscribíos si no lo estáis Y si vosotros queréis Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!